aquí estoy nuevamente con ustedes tiktokeros fabulosas y fabulosos déjame cerrar esta puerta que me está como que no sé como que enchabando el vídeo cuéntemelo todo mi amor ya llegué de la calle resulta que fui al dentista hacerme un chequeo porque ustedes saben que se vienen nuevos cambios yo me voy a hacer lo que se llama toda la dentadura porque bueno durante mi juventud yo no nunca me quise poner los breques porque yo decía que ese poco hierro en la boca mi amor esa ferretería en la boca como que a mí a mí nunca me gustó eso yo lo veo tan antiestético ese ese hierrerío en la boca aunque claro hay que hacerlo porque es lo que te va a enderezar a corregir a nivelar tus dientes y tener una dentadura bella pero a mí me daba asco porque yo yo veía a mis amigas y a mis amigos en mi juventud que comían y el poco de pan se le quedaba ahí en los breques en la cosa y a mí me daba grima eso y total que yo nunca quise hacerme una una un tratamiento de ortodoncia donde bueno eso trajo complicaciones mi dentadura mi pareja llega y dice mi amor que yo tengo manjatan dentro de la boca mi amor porque esos son todos los rascacielos de nueva york uno más alto y otro más bajo javier te odio bueno entonces por cierto bueno pues ya como uno está ya cincuentón y ustedes saben cómo es el son corocosón tengo que poner divina me voy a operar lo que si dios se me da licencia me voy a operar todo lo que es la parte de la de la del mentón que lo tengo sobresalido mi dentadura bueno horrible porque no está cariada pero la mordida esto es todo un desastre pero con todo eso me considero divina bueno y bueno y me fui al dentista cuando le hice el vídeo en la calle mi amor hablando de la vejez y de las carnes del son corocosongo 75 libras de esterlina casi 100 dólares solamente por curucutearme por decirme por verme y pues ya está no me hizo nada tengo que sacarme una muela que la tengo floja que está buena pero como he perdido mucho hueso la muela baila ella está ahí bailando merengue rock and roll mi amor entonces tengo que volver el primero de julio porque aquí con lo de la pandemia la gente está loca y está paranoica sea hello ah bueno pero rápido yo 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 empecé este vídeo para hacer una cosa y termine con otra que yo soy más estoy loca del cu y de la caja no de la cuca del cu y de la caja y si te unen de la cuca no bueno no hay nada mejor como la freidora de aire señores mire aquí puse yo les voy a mostrar la cámara ahí puse yo dos berenjenas partidas las abrí les metí que eso les metí tomate y con esa pechuguita de pollo porque ustedes que hay que mantener la dieta hay que comer sano y este cuerpito mi amor no no es de gratis esto hay que hacer dieta y bueno lo voy a meter aquí la freidora de aire miren qué divina la freidora de aire lo enciendo cuantos minutitos le voy a echar a estos 15 20 minutos mi amor y en 20 minutos no no tengo que estar lavando sartén no tengo que estar yo no uso ya mi cocina yo uso solamente eso ya esto va por 33 37 que desgracia cómo se ve el tiempo los quiero y nos vemos entre un ratito a mis fabulosas y mis fabulosos de facebook los amo los adoro ustedes son la yo yo soy la vaca y ustedes son los toros mejor y los titoqueros nuevos también mis amores y bueno ya los de instagram también intera mi amor eso es una un hueso duro de roger pero igual ahí voy nos vemos hola mis amores bueno aquí estoy estoy ahorita con el dentista miren aquí la cosa y bueno vamos a ver qué pasa porque tengo que ponerme divina y ron con cosas y toda la dentadura dentro en cambios